...y que se conoce como la década perdida. ¿La década perdida? Suena mal, pero aún así suena mejor que la década prodigiosa. Me equivoco, Dani Mateo. Te equivocas como un ministro de Economía, Wyoming. Una década perdida es un fenómeno terrible. Si nos fijamos en el ejemplo de Japón, en la oposición de su burbuja inmobiliaria en 1990, las tasas de desempleo se mantuvieron muy elevadas durante más de 10 años, el precio de la vivienda siguió bajando durante 14 años, lo cual produjo la paralización del consumo del país. En definitiva, Japón tardó tanto en salir de la crisis que cuando lo consiguió Oliver y Benji habían cruzado 3 o 4 veces el campo y habían marcado un hat-trick. Si en España volviésemos a 2008 y nos quedásemos ahí atrapados durante 10 años, habría consecuencias de lares y otras incluso peores, como por ejemplo, mientras el resto del mundo ya estaría con el iPhone X. Nosotros seguiríamos con el iPhone 1 o peor, con el iPhone 4. Mientras en el resto del mundo Ricky Martin sería un icono gay, aquí seguiríamos discutiendo si lo del perro era mantequilla, mermelada o foie gras. Y por último, lo más importante, la selección española de fútbol jamás hubiese ganado la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Eso sí, nos hubiéramos ganado ver a Pepe Reina haciendo chistes y a la infanta Elena bailando el guaca-guaca, ojo a eso. Sin embargo, hay un aspecto muy positivo en perder una década. Teniendo en cuenta que España durante 10 años siempre va a estar en 2008, y en cambio, cuéntame, sigue avanzando, inexorablemente, llegará un momento en el que ambas líneas se cruzarán y por lo tanto, cuéntame y España estarán en el mismo año, en el mismo día, a la misma hora. No lo veremos como una serie, sino dentro de España directo. Pero, ¿Dani Mateo, eso es horrible? Claro, significaría que estamos atrapados en el tiempo como Bill Murray en el Día de la Marmota, o como Intereconomía en cualquier día de la semana. ¿Por qué no te callas? Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Aparecer en esta sección es como que te nombren empleado del mes. No ves un duro y además la gente te pone a parir. Bueno, vamos a ver, Dani, lo de empleado del mes pasó a la historia, ya no se hacen contratos tan largos. En fin, ¿quién ganaría muchos puntos si nos deleitase con su silencio, Dani Mateo? Sí, pues en este caso sería María José García Pelayo, la alcaldesa de Jerez del Partido Popular, a la que ya hemos visto en el programa, le parece ilegítimo que en Andalucía el PSOE alcanzase el poder gracias a pactos, puesto que el PP más votada. Atención a sus argumentos. Lo importante es que ganamos las elecciones, es que parece que ahora mismo quien gobierna en Andalucía es quien ha ganado las elecciones, y ahora mismo quien gobierna en Andalucía no solamente es que no haya ganado las elecciones, como el señor Griñán, sino que ha sido o es presidente por segunda vez que nunca ha ganado las elecciones en Andalucía. Y eso que legalmente es posible, pues éticamente no me parece muy correcto. Yo entiendo que los ciudadanos cada vez más apuestan porque el partido que gane las elecciones, aunque sea por un único voto, pues sea el que luego gobierne. ¿Por qué tenemos que tener mayoría absoluta para gobernar? Señorita García Pelayo, coja lápiz y papel. En las pasadas elecciones, el PSOE consiguió, anote por favor, un millón quinientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cinco votos. A esa cantidad vamos a sumarle los votos que obtuvo Izquierda Unida. Exactamente cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco. Bien, ahora que ya lo tiene anotado, déjela, pide el papel, coja calculadora para hacer la suma. ¿Tiene ya el resultado? Bien, es un millón novecientos sesenta mil ochocientos noventa. El número de votos del PSOE e Izquierda Unida supera al del PP, un millón quinientos siete mil doscientos siete, en cerca de medio millón de votos. Señorita García Pelayo, teniendo en cuenta que la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿sigue pensando que es ilegítimo que el PSOE gobierne en Andalucía? Voy a explicárselo en un lenguaje que va a entender seguro. La democracia no es como una carrera de cien metros lisos, el primero que llega gana. No, es más como gran hermano, se puede ganar con pactos. Magnífica explicación, Dani Mateo. Eso sí. Pareces un profesor de verdad. Yo siempre lo he dicho, deberías trabajar más y cobrar menos. Curiosamente García Pelayo, a quien tan mal le parecen los pactos, llegó a la alcaldía de Jerez en 2003 a través de un... Sí, un pacto. En esas elecciones, el partido más votado en la localidad gaditana fue el PSOE, pero el PP llegó a un acuerdo con el PSA y García Pelayo se convirtió en alcaldés. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y ella lo sabía? Lo hicieron a sus espaldas. No te quedes así, Wyoming. La política es el arte de la contradicción. No solo se puede gobernar habiendo quedado segundo en unas elecciones, sino que puedes hacerlos sin que te hayan elegido. Mira la botella. ¿Qué puedo decir? ¡Bravo, María José! Tienes un brillante futuro en la política. Juegas en la liga local, pero tienes cara suficiente para jugar en la Champions. India, 12 de marzo de 19... ¡Uy, qué idiota! Vamos a seguir con la repercusión en Twitter del tema a Chávez. Nuestro amigo RFPLT también nos dio la información que dimos sobre Chávez y además señaló a un culpable. Críticas duras hacia Chávez tras una victoria indiscutiblemente democrática. ¿Se nota ya la compra de Antena 3? Efectivamente, RFPLT. Nos llamaron de Antena 3 y nos dijeron... ¿Qué digo nos dijeron? Nos ordenaron que hablásemos Chávez. Bueno, también nos ordenaron que dedicásemos media hora a hablar de supositorios. Pero para no hablar de otro tema conflictivo. Los jarabes. La culpa de todo la tiene Antena 3. O como ya se le conoce últimamente, la Yoko Ono de la televisión. Pero no fue el tema con el que más nos tocasteis los tuits. Ese mismo día nos ocupamos de otra polémica. ¿Es o no es Lady Gaga una amarracha? Una pregunta que ofendió a los fans de Lady Gaga igual que antes ofendimos a los fans de Hugo Chávez. Dos personajes con problemas de fondo de armario. Antes de saber la respuesta, ya recibimos una primera amenaza, concretamente la de Mr. Monster Barton. Supuestamente el intermedio va a contestar a la pregunta de ¿Lady Gaga es una amarracha? Espero que tengan cuidadito. Mr. Monster Barton. Cuando quieres acojonar a alguien, no le envías un tuit. Le envías a los Miami. Pero una vez se resolvió la duda, si Lady Gaga efectivamente es una amarracha, las quejas aumentaron. ¿Es Lady Gaga una amarracha? Hoy en el intermedio. Dios, qué pena llega a dar la gente solo por querer llamar un poco la atención. La pregunta del intermedio no debería ser sobre Lady Gaga, sino sobre el payaso de Wyoming. Este sí es un auténtico mamarracho patético. Wyoming, por alusiones. Bueno, a mí por lo menos no me ha llamado impresentable, que es lo peor que se le puede llamar a un presentador. Sí, Dani, sin duda es interesante esta disertación. Seguiremos hablando de los tuits, pero será en un momento, después de publicidad, ¿no? Muy bien. Bien, seguimos al intermedio cuando son las 10 y 20 minutos. Estábamos hablando de los muchos tuits que nos mandan los fans de Lady Gaga por haberla llamado en el programa mamarracha. Por favor, señor Mateo, continúe este, profesor. Claro que sí. Efectivamente hubo alguien que se enfadó mucho porque dijimos que Lady Gaga era una mamarracha. Marracha. Voy a pedir, por favor, a todos esos niños que nos están viendo, es decir, hijos de padres progres que no les dejan ver el hormiguero. Por favor, niños, tapad los oídos y los ojos. No porque vayamos a oír obscenidades, sino porque el depurado lenguaje poético del siguiente tuit puede ser incomprensible para los más peques de la casa. Escuchemos las bellas e indignadas palabras de la poetisa Chris Cornish. En el intermedio, ¿es Lady Gaga una mamarracha? Me vais a comer lo que viene siendo el co... Guayoming, espero que estés contento. Has enfadado a la hermana chunga de Sean Cobra. Pero esta controversia fue más allá porque a nuestros guionistas se les ocurrió decir que la pregunta de si Lady Gaga era o no una mamarracha había preocupado siempre, abrimos comillas, tanto a los científicos como a los que sí tienen vida social. Cerramos conmigo. Evidentemente esto no sentó bien a los científicos. Por ejemplo, Carlos Ortega. Señores del intermedio, los científicos por lo general sí suelen tener vida social. Saludos. Eh, Carlos, siento ser yo el que te saque de tu horror, pero resolver ecuaciones de segundo grado por WhatsApp no cuenta como vida social. Aunque el tema que más polémica generó fue el especial sobre supositorios de la semana pasada. Ya sabéis, en él dedicábamos más de la mitad de nuestro tiempo a exponer una investigación en la que descubrimos que los médicos no solo llevan dos mil años obligándonos a usar supositorios, sino que además nosotros insistimos en colocárnoslos mal. Sí. Llevamos todo ese tiempo usando los supositorios por la parte redondeada cuando hay que usarlos por la parte plana. Aunque podría ser peor, podríamos hacerlo de lado. Para mí fue una gran satisfecha que le damos a España a usar el supositorio por el lado correcto. Por una vez, utilicé mi condición de médico para algo más que para recetarme a mí mismo con doles. Cierto. Porque si bien muchos de vosotros no os agradecisteis que os ilustrásemos sobre este tema, algunos os mostrasteis en contra y empezasteis a tocarnos los tuits. ¿Cómo? Culpando otra vez a Antena 3. Más de media hora hablando de supositorios. Antena 3 se ha cargado el intermedio. Gracias. Pero vamos a ver. ¿Lo de supositorio, ciencia o ficción tiene que ver con la fusión de Antena 3 con la sexta? Porque ya es pesado el tema. Tenéis razón. Antes os he mentido. Antena 3 tiene prohibido hablar de supositorios. Y eso no es todo. Con otros medicamentos son mucho más duros. Por ejemplo, no se puede decir la palabra penicilina. Vaya, me he dejado llevar. Pero yo no soy de los que se achantan. Por eso llamé por teléfono a Antena 3 y les dije, esta noche pienso hablar media hora sobre supositorios. ¿Os guste o no? Y si no me dejáis, la estrella de este grupo se va. Y me lo permitieron. No querían perder a Matías Prats. Es normal porque tiene más gracia que tú contando los chistes. Dani SP también mostraba de esta manera su rechazo. Cuando el intermedio le da por ser pesado, dan ganas de mandarlos a tomar por. Nunca mejor dicho, hoy con supositorio, ciencia o ficción. Seguro que si hubiésemos hablado del 25, a ese os hubiera gustado más. Y lo habríamos hecho si la policía, en vez de lanzar pelotas de goma, hubiese lanzado supositorios. Bien, lo hemos entendido. El supositorio no fue un buen tema de investigación periodística. Está claro que así nunca nos darán el premio Pulitzer. Como mucho el Kulitzer. ¡Qué maravilla! Bien, Dani, mantengamos la compostura. ¡Qué vergüenza! Chiste en martes, tío. Esta sección nos ha enseñado a tomarnos muy en serio vuestros tuits. Por eso no volveremos a perder tanto nuestro tiempo como el vuestro hablando sobre supositorios. Vamos a cambiar de tema. Ya. ¿Te han puesto alguna vez un supositorio? Sí. ¿Recuerdas la última vez que te pusieron uno? Sí. ¿Qué te pasaba? ¿Estabas enfermo? No. Perdón, se nos ha colado este vídeo que no se va. Ahora sí, de verdad, cambiemos de tema ya. ¿Te ha puesto alguna vez un supositorio a alguien que no fuera tu madre o no fuera miembro de tu familia? Muchos. Te voy a decir dos. Uno, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que somos muy amigos desde hace mucho tiempo. Y otro, Orge Fernández, que es vicepresidente del Congreso y es del PP. Venga, compañeros, respetad al público, hombre. Respetadnos a nosotros y dejadnos en paz con los dichosos supositorios. Venga, poned un vídeo de otra cosa cualquiera. ¿Recuerdas la última persona que te puso un supositorio? Rajoy. Venga. Basta ya, con esto cerramos, con esto acá. Vamos a poner otro vídeo, por favor, que nos haga olvidar el anterior, por favor. ¿Le has puesto alguna vez un supositorio a José Bono? ¡Que no! ¡Que no! ¡A Zapatero! Bien, entiendo que os podéis haber sentido ofendidos por el tema de los supositorios, pero hay que aclarar que era completamente necesario. Hemos hablado tanto de ellos para explicaros bien dónde se colocan. Nos han dicho en nuestro programa, hermano, que muchos de vosotros no sabéis definenciar un culo de un codo. Bien, queridos amigos, no tenemos tiempo para más. Estaríamos toda noche hablando de supositorios, pero se nos ha agotado el tiempo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos ahora con la película Alerta Máxima 2. Nosotros volvemos mañana con más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en el internet. ¡Gracias!